Muy bien, ahora pasamos a la categoría vueltas juveniles, una categoría fin de femenina de creación reciente donde a diferencia de las bikinis se valora más el desarrollo del cuadríceps y de los glúteos, pero siempre manteniendo una proporción adecuada entre las otras partes musculares y un correcto acondicionamiento físico. Muy bien, tenemos a la categoría vueltas juveniles. Al escenario, competidoras. 9-3, Lady Infante. 9-5, Lady Infante del Team Giovanni Ferrari. 9-6, Iris Apaico, Leo Jim. 9-7, Liz Carvajal del Team Germani. 9-8, Alison Marjorie del Gimnasio Kaori. 9-9, Cintia Sánchez, Gim Valenzuela. 100, Araceli Oblitas del Performance Sport, Gim. Y 101, Yulis Obviado del Team UEN. Todas de frente a los jueces, por favor. De frente, de frente. No estén moviéndose. Cuarto de giro a la derecha. Ahora, de espalda a los jueces. Continúen girando. Muy bien, gracias. Se retiró la categoría. Por favor, las ganadoras de Bikini Fitness. Las tres ganadoras del absoluto tienen que recoger su premio en efectivo acá en la mesa de trofeos. No se olviden. Al escenario competidoras 9-6, 9-7, 9-8, 100 y 101. 9-6, no, sí, 9-6. Valtan a los 9-6. Valtan a los 9-6. Muy bien. Competidora al escenario competidora 9-5. 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 100 y 101. 9-6, 9-7, 9-8, 100 y 101. De frente a los jueces. De frente. 10-6, 9-8, 100 y 101. Cuarto de giro a la derecha No pongan las manos de las dos en competidora Si, ahí Continúen girando Continúen girando De frente a los jueces Muy bien, a la parte posterior del escenario Premio al señor Franco Ramírez Tercera ubicación Competidora 98 Alisson Marjorie de Financio Caori Segundo lugar Competidora 100 Yulisa Oviedo Y 100 Gana la categoría por decisión unánime La competidora 97 Liz Carvajal Team Germani Ganadora de la categoría Palabra Huentes Pasa a disputar el título absoluto también Competidora 97 Liz Carvajal Team Germani Muy bien Se retira la categoría Gracias por ver el video.